Tenemos una nueva cooperativa en Viedma de trabajo que se dedica a la construcción. Es lo bueno en estos momentos, uno lo que siente es lo bueno de pasar del trabajo informal al trabajo formal. Ya pueden comenzar a facturar, tener otra presentación ante la sociedad y genera fuentes de trabajo. La cooperativa es generadora de fuentes de trabajo y lo importante es que estén en la formalidad. O sea, es una empresa privada sin fines de lucro, pero tienen determinados requisitos que cumplir como el monotributo, el seguro de vida, tener un contador, que es lo que siempre recomiendo, es la pata fundamental en una cooperativa, porque estos actos llevan a que tengan una matrícula y un registro provincial, pero después la vida institucional continúa. Entonces hacemos mucho hincapié en eso y por supuesto, como les dije, nosotros no tenemos gestores. Todos los trámites ante la subsecretaría o las delegaciones del interior, las tres delegaciones que tenemos son gratuitos. Y eso facilita también el contacto directo y que nosotros sepamos cómo va funcionando esa cooperativa y qué dificultades tienen para acompañar en ese problema específico. Entregaron el registro, ahora ya somos cooperativa de verdad. Es lo que buscamos hace más de un año que venimos con esto. A nosotros nos sirve porque podemos trabajar tranquilos, según lo que nos dijeron de acá de cooperativa, que vamos a poder trabajar sin inconveniente. Somos todos socios. Nosotros nos dedicamos a la construcción. Y bueno, la idea es poder trabajar. Somos ocho integrantes. Y bueno, poder llevar la comida todos los días a cada familia. Esa es la idea de poder trabajar de esa manera.